La tierra donde nací La tierra donde nací La tierra donde nací La tierra donde nací ¡Gracias! 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 Ya, estamos ahorita haciendo la labor de lijar para proceder a pintar esta raqueta que la conocemos nosotros como tabla para jugar la pelota nacional. Esta es una plantilla nueva de la modalidad guante, en esta vamos a proceder a colocarlos, lleva esta raqueta. Colocamos 6 torniños en cada uno de los cauchos para sujetar. Una vez terminado, está listo el guante ya. En este momento procedemos a colocarnos el guante. Introducimos la mano, luego procedemos a hacer un lazo. Y amarramos en la parte posterior, de esta manera. Está listo para jugar. Lánzeme la bola. Está listo. La primera raqueta con la que se jugaba la pelota nacional. Está provisto de clavos de acero, todo esto es acero. Y forrado con cuero. Como ven, este ya está deteriorado porque muchos años ha estado abandonado porque ya no se practica este deporte. Pero estamos haciendo una pequeña muestra. Este pesa alrededor de 10 kilos. 10 a 12 kilos. La pelota nacional no es solamente lo que va atestando y lo que está atestando. Más o menos 12 libras. En el tenis, el que hace 3 games, hace un set. Y el que gana 2 sets. Es que se encuentran. Y el que estás dengan cuero. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en nuestra provincia se difunda mejor y se cree la federación de pala tamborela en Imbabura y poco a poco ir formando federaciones en todo el país. Mi nombre es Carmen Caicedo desde la provincia de Imbabura. Les saludo. Un abrazo eterno.